¿Sabías que existen muchos sellos de maldición en Naruto? Así que alístate, yo soy ArTV y en este video te explicaré cuáles son y cómo funcionan cada uno de ellos. Quédate hasta el final del video que te sorprenderás. ¿Qué es un sello de maldición? Es un jutsu prohibido, su uso puede ocasionar dolor y muerte al portador. Además de la aparición de una serie de marcas en su cuerpo y alguna mutación dándole mucho poder y una cantidad de chakra exorbitante. Uno de los sellos que nos presentan es el sello maldito del clan Hyuga. Este sello se le otorga a todos los miembros de la rama secundaria del clan por los miembros de la rama principal. Tiene doble finalidad. Se puede utilizar para la obediencia de los miembros de la rama principal. O por otro lado, evita que ningún extraño pueda apoderarse del secreto del Hyakuren. El único que conocemos con este sello es Anei y anteriormente a él, su padre. Un dato curioso, este sello también se puede llamar sello de pájaro enjaulado. Otro de los sellos de maldición que hemos visto son los sellos de Orochimaru. Generalmente Orochimaru se lo concede a sus discípulos o siervos para aumentar su chakra y utilizarlos como conejillos de India. Este sello se crea experimentando con un sujeto de prueba llamado Yugo, que tiene la habilidad de absorber la energía de la naturaleza. El sello le provoca a su portador un gran dolor haciendo que pierda la conciencia. Orochimaru lo aplica al morder a sus víctimas. El diseño del sello puede variar de una persona u otra dependiendo de Orochimaru al elegir a sus víctimas. El sello posee dos niveles diferentes y cuando está inactivo parece un simple tatuaje. Su primer nivel es cuando está activo, haciendo aparecer marcas en todo el cuerpo del usuario. Además de aumentar el chakra a gran medida en su liberación completa y en su segundo nivel provocando una mutación al usuario cambiando el color de ojos, cabello y piel. Además de aumentar 10 veces más la cantidad de chakra al portador. Los niños que fueron marcados por Orochimaru ya los conocemos, pero te los nombraré para que sepas cuáles son con claridad y no tengas dudas. Que son Anko, Sasuke, Ukon, Sakon, Kimimaru, Girobu, Tayuya y por último Kidomaru. Orochimaru posee varios sellos, entre ellos tenemos el sello maldito del cielo que fue colocado en Anko y Sasuke. Este permite dominar a la víctima haciéndola más fuerte. Es similar al Sharingan de forma simple. Es uno de los sellos más poderosos de Orochimaru, al igual que el sello maldito de la tierra, situándose en el lugar de la mordedura. El siguiente sello que tenemos es el sello maldito de la tierra. Fue usado en Kimimaru por Orochimaru cuando lo veía como un posible contenedor para su alma y tiene forma de tres líneas curvas. Otro que tenemos es el sello de los cuatro del sonido. Cada uno posee un sello distinto que le otorga poder, sin ser liberado, incluso sin ser tan importante como los sellos anteriores. En el sello de Jirobu tiene la forma de tres triángulos. El sello de Kidomaru tiene la forma de tres espirales. Y el sello de Sakon y Yukon son iguales entre sí y tiene la forma de tres marcas irregular. El sello de Tayuya es similar a un Triskel. Este sello que les nombraré a continuación existe solamente en el anime y no es Kano. Y se trata del sello animal. Es cuando Mitsuki recibe una marca igual que el sello, pero no es ninguno de los sellos de Orochimaru. Sin embargo, es uno de los experimentos de este. Brilla intensamente de color rojo. El único cambio es el aspecto de los tatuajes y que se pueden transformar en animal, además de obtener habilidades feroces. Último sello que quizás no conoces es el sello de la raíz. Este sello es colocado por Danzo a todos los miembros de la raíz de Ambul. Para que ningún miembro revele información sobre la organización, causándole una parálisis para que no pueda hablar y en casos extremos la muerte. Se nos muestra por primera vez en Sai cuando se los enseña a Naruto y a Sakon. Está ubicado en la lengua de Sai, pero se desconoce si se puede ubicar en otra parte del cuerpo. Y desaparece cuando el creador muere. Estos son todos los sellos que se conocen en la historia de Naruto. Si te gustó este video, déjame tu opinión en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video.